Él le dice Caño, ¿qué vas a hacer? Le dice Cerrizuela. Mirá, si hubiese estado Perico, baja de la platea, se mete y le pega al primer palo. Al izquierdo. Otra vez la jugada preparada, Independiente insiste. Jugada con pelota detenida, la búsqueda del empate con Cerrizuela. Gol de Independiente, José Tiburcio, Cerrizuela. Independiente 1, San Lorenzo 1. López, sigue López, el individual, sigue López, sigue López, Cerrizuela, Cerrizuela. Golazo de Independiente. La obra maestra de Gustavo López, para decir que es una pinturita del equipo de Miguel Ángel. Independiente 4, Cruzeiro 0. Con la pierna derecha, entra Cerrizuela. 3 a 1, está ganando Independiente. Paro de media distancia, con muy poca dirección y acá llega el gol del triunfo. El cabezazo, el centro y el 1 a 0 para el conjunto de Avellaneda, Cerrizuela. De esa manera ponía la ventaja para el equipo rojo. Y esto va a determinar la expulsión del buen defensor de Independiente. Vino el centro, el cabezazo, córner de Burruchaga. Esta te pedimos Cerri, ahí va el tiburón Cerrizuela. Golazo. Gol de Independiente. El segundo de Rizuela. 2-0 gana el rojo. Un poco más atrás, Mazzoni. Y Maturana al primer palo. Allí va el centro de Burruchaga. El cabezazo, gol, Cerrizuela. Gol de Independiente. José Tiburcio, Cerrizuela. Independiente 2. Mandillú de Corrientes 2. ¡Vamos, vamos! Gustavito López fue el que metió ese centro. Allí estaba Ríos, aquí estaba Arseno. El centro de Arseno. Llegaba Cerrizuela. Independiente está ganando 1 a 0 frente a Vélez. El gol lo hizo José Tiburcio, Cerrizuela. Es una jugada como para tener en cuenta. Porque la pelota vuelve al fondo de la defensa de Vélez. Cuando los jugadores de Independiente comienzan a salir sin tratar de intervenir en la jugada. Y quien la va a buscar a Arseno, sí, viene habilitado desde atrás. Mete el pelotazo al borde de la área chica. Aquí está la jugada que yo les digo, ¿ven? Hay jugadores de Independiente que comienzan a salir, que no tratan de intervenir en la jugada. Sí, Arseno. Cerrizuela y el gol. No cabe protesta. La jugada fue realmente bien realizada, reglamentariamente correcta. Gracias. Gracias.